¿Qué es lo que ocurre? ¡Nuestros ataques no hacen nada! ¡Mierda! Es como si estuviera anticipándose a todos nuestros movimientos. Quedarnos en guardia es un movimiento y tú no has hecho nada. Tú supongo que estabas ocupado en los asientos haciendo otras cosas, imagino. Soy completamente inútil, Teddy. Esto no va contigo. Punto número uno. Número dos, tienes razón. ¿Qué de...? ¡Ese poder! Creo que nos está escaneando. ¡Oh, esto no es bueno! Cuando dices no es bueno, ¿a qué te refieres exactamente? Lo contrario de bueno, amigo. No es difícil. ¡Analysis completado! ¡Ah! ¡Está bien! Aquí viene mi contraataque. A ver si podéis esquivar. No, puedo quedarme en guardia. Me vale igual. ¡Detente! Aunque no avanzamos. ¡Tienes que estar bromeando! ¡Historia! ¡Uh! ¡Qué ataque más fuerte! ¿Cómo se supone que vamos a vencer? ¡Eh! ¡Combate psicológico! ¡Eh! Cortar sus líneas de suministros. No tengo ni idea. Sitear la televisión. Que no salga. ¿Vamos a morir? Sí, ¿por qué no? ¡No! ¡No! ¡Vosotros no podéis morir! ¿Qué puedo hacer, Sensei? ¡Sal de aquí! ¡Ayúdanos! Depende de ti y haz lo que quieras. ¡Sal de aquí! ¡Ayúdanos! O depende de ti. Depende de Teddy. Sal de aquí y ayúdanos o haz lo que te salga de los cojones. Es el poder del protagonismo. El poder de no gastar SP en ese combate. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no puedo atacar. Besa a Teddy. Bésale. A por él, Teddy. ¡Muerde! A la espinilla. Te di a lo que te saca de los cojones. ¡A por ella! Tiene que haber algo. Algo lo que pueda hacer. ¿Voy a estar completamente solo otra vez? ¿O podías ayudar, hijo puta? No, eso no es lo que quiero. ¡Mierda! ¡Está cargándolo otra vez! ¡Yo! 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 ¡Está bien! ¡Aquí vamos otra vez! En ese tiempo, Yukiko podías habernos curado, honestamente. No te estoy juzgando, pero... Que conste que un poco sí. ¡Adiós! ¡Para hasta nunca! ¡Oh mierda! ¡Ahí viene! Mi cuerpo se mueve por su cuenta. ¿Por qué estoy andando hacia delante? ¡Wow! Siento que voy a volverme... ¡Voy a volverme... Ver... ¡Sherker! Sí, vamos. Oso... Lo que sea. ¡Lo haré! He echado un buen vistazo a la última... A... La... Honestamente... A la última resistencia de Teddy, a la última... Ataque de Teddy, o yo qué sé. O defensa. Estos altos niveles de energía... ¿Viene... Proviene de esa cosa rara? ¡Teddy! ¿Qué demonios vas a hacer? ¡Explota! ¡Raaaaaah! ¡Teddy! Super Saiyan Teddy. Ataque guión. El poder del guión era demasiado fuerte para... Rise. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Idiota! ¡Podrías haber muerto! Adiós, Tensian. ¡He... ¡He ayudado! No, solamente nos has ayudado. Has salvado nuestras vidas. Para no tener que hacer nada, Josuke. ¡Qué oportuno! Bien, estoy tan contento. No quería estar solo más. ¡Teddy! ¡Teddy! Está... Recién planchado, señora. ¿Qué demonios? ¡No! ¡Mi pelaje silky! ¡Estaba tan orgulloso de él! ¡Aaah! Parece que va a estar bien. Supongo. ¡Guau! ¡Gracias! Ahora pasemos a otra cosa. ¡Rise-chan! ¿Dónde estoy? ¡Lo siento! Todo es culpa a mí. Ignora el cadáver que tienes a tu lado. Que se parece a ti. No pasa nada. No es culpa tuya. Puedes dejarlo ya. O sea, puedes relajarte ya un poco, digamos. Como olvidarlo. ¡Dieta de la hostia! Vamos a adelgazar. Yo que sé. ¿Cuánto puede pesar Teddy? Pensando que era un peluche. 30. Vamos a adelgazar 30 kilos en 2 minutos. Solo tenéis que hacer... Cargar vuestros niveles de energía a 9000 o un poco más. Y ya está. No pasa nada. No es culpa tuya. Y ahora ya puedes relajarte un poco, digamos. O lo que sea. ¡Wiii! Esta. Ah, sí. Ah, ¿cuándo fue la última vez que alguien me dijo algo así? ¿Que podías relajarte? ¿En el mundo del espectáculo? Nunca. Venga, levántate. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado qué guión? Lo siento. Debe haber estado en mucha dolor hasta ahora. Lo siento. Has tenido que estar sufriendo mucho hasta ahora. Ha pasado que el oso se ha inmolado. Y eso es. Siempre, siempre bueno. Eres parte mía. Pero rechazaba admitir que existías. Estaba intentando averiguar cuál era mi auténtico yo. Pero me doy cuenta ahora de que estaba en el camino incorrecto. No hay auténtica yo. Simplemente no existe. No hay un auténtico yo. Tú, yo, incluso, Rizet. Todas nacieron de mí. Todas ellas son yo. Me he confundido. ¿Quién eres tú? La fortaleza del corazón requerida para enfrentarse a una misma se ha hecho manifiesta. Afortunadamente no es multicolor. Ni tiene un palo para bailar. Porque era incómodo en muchos sentidos. Rizet se ha enfrentado a su otro yo. Ha obtenido la fachada utilizada para superar las dificultades de la vida. La persona Himiko. ¿Himiko era una leyenda japonesa también? De estas, me parece. No sé si alguna deidad o algo así. Que tenía... Era algo de una vara de olivo, de bambú, de alguna cosa de esas. Honestamente no lo sé, ni me acuerdo. Rizet, cuidado. Pero creo que es algún mito... Es mitología japonesa básicamente también. Estoy bien. Oye, vosotros sois los que vinisteis a la tienda, ¿verdad? Oh, sí. Y estos chicos vinieron conmigo. Y hicieron todo el trabajo. Os presentáis de forma breve. Pensaba que os reconocía. Gracias a todos. Ya lo explicaremos todo más tarde, pero ahora mismo... ¿Qué pasa, Chie? ¿Qué pasa, Chie? No hay un auténtico yo. No, Teddy, nos referíamos a ella. Pero lo que tú digas... ¡Ey, Teddy! ¡No, echáos atrás! ¡Algo está saliendo de él! Sí, el algodón. O sea, está vacío, pero no tan vacío. ¿Qué pasa, Chie? ¿Qué pasa, Chie? Auténtico yo. Tanta ignorancia. ¿Qué es esa cosa? El motivo por el que no he gastado ese P a ser posible. ¡No me digas! ¿Es eso el otro Teddy? ¿Es eso el otro Teddy? ¿Los pensamientos ocultos de Teddy? Creo que sí, pero parece que hay más. Siento que hay una presencia poderosa intervenir. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Es más grande. La verdad es inobtenible. Siempre estará rodeada de niebla. O nublada, oculta por la niebla. Teníamos que haber dejado que se inmolara mejor. Si no hubiera sobrevivido, esto no hubiera ocurrido. Aunque... Alcancéis o busquéis a través de la oscuridad o de la niebla. Aunque intentéis alcanzar alguna conclusión, digamos, básicamente, no tenéis forma de saber si es la verdad. En cuyo caso, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene la verdad? ¿Qué sentido tiene buscar la verdad o desear la verdad? Cerrar los ojos, mentiros a vosotros mismos, vivir en la ignorancia. Es una forma mucho más inteligente de existir. Ok. ¿De qué estás hablando? No entiendo ni la palabra de lo que dices. Lo estás haciendo sonar difícil porque no soy tan listo. ¿Qué? Qué mal educado. Tal vez no puedas... No te des cuenta, pero estoy pensando tanto como puedo. Son esos esfuerzos lo que llamo inútil. Estás vacío. Vacío, de otra forma de decirlo. Hueco. En tu núcleo sabes esto. Pero no puedes aceptarlo. Buscas una forma alternativa. Una... Niegas tu propia naturaleza. No tienes recuerdos olvidados. Si has olvidado algo, es esta verdad. Eso es mentira. ¿Tengo que deletreártelo? Tú no eres más que un simple... He dicho que te calles. Qué interrupción más oportuna. ¡Teddy! Es lo mismo para todos vosotros. Seguís sufriendo en vuestra búsqueda por la verdad. Hombre, sufrir, sufrir. Imagino que te peguen y todo eso. Las sombras no deben ser agradables, pero... Desde que perdió a este, la novia... No ha pasado tampoco nada. En plan... ¡Uy! ¡Qué sufrimiento! De hecho, hemos hecho nuevos amigos. Es lo mismo para todos vosotros. Seguís sufriendo en vuestra búsqueda por la verdad. Este mundo está lleno de una... Densa y... Y... Espesa niebla. ¿Cómo podéis encontrar algo cuando no sabéis qué estáis buscando? ¿A qué te refieres? La verdad tiene que existir. ¿Qué manía con referirse a la verdad? Buscamos una verdad muy específica. ¿Quién cojones está matando gente? Pero no una verdad... ¡Uh! Algo superior. Pero siempre... ¡Uh! La verdad, la verdad. ¿A qué te refieres? La verdad tiene que existir. ¿O tiene que haber alguna forma de encontrarla? Porque sí, porque existe el mundo este también es una cosa que nos interesaría eventualmente descubrir el origen de Tedia, al que nos estamos refiriendo, pero básicamente... ¿Quién está matando gente y por qué? Pero ya, tampoco es tanto, tanto una verdad como, yo qué sé, el origen del universo, la vida y esas tonterías. ¿Qué te refieres? La verdad tiene que existir o tiene que haber alguna forma de encontrarla. ¿Tiene que haber alguna forma de encontrarla? Y así, invitáis a más sufrimiento hacia vosotros. Está más allá de mi comprensión. Entonces, os daré una verdad. Vais a morir todos aquí. Buscáis la verdad solo para encontrar la muerte. Oh, vale. Me parece bien. ¡Mierda! ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra algo así sin Tedia? Yosuke. Quiero que pienses. Muy fuerte. Lo que acabas de decir. Mierda, ¿cómo se supone que vamos a luchar contra algo así sin Tedia? ¿Qué falla en tu frase? ¿Cuál es el problema que ves en tu frase? ¿A quién cojones le importa Tedia? No hace más que molestar. Vamos a luchar más relajados incluso, sin que diga Oh, no, que el hielo no le afecta. Si ya lo vemos en el menú que aparece y si no, pues memoria y ya está. Cojones, además, tampoco vas a luchar. Vergüenza tenía que darte, Yosuke. No pasa nada. Prepararos todos. Ey, no me digas que vas a luchar con nosotros. No puedes, no podrías aguantar ahora mismo después de conseguir tu persona y eso se supone que te debilita. Pero, el giro del guión aquí es Estoy bien, debería ser capaz de ocupar el lugar de ese oso. Obligatoriamente, si hemos visto Persona 3, tenemos que Cambiar de El rol que quiera ser que ocupan Cambio en plan Fuka Cambiamos de consejera, por decirlo de alguna forma. Es mi turno para salvaros a todos. Por eso es una antena a su persona, básicamente. Es nuestra ver cosas. Por eso sus habilidades eran analizar y todo eso. Y tendrá ventajas mejores en plan análisis, lo cual es bueno. Porque hasta ahora era ridículo. Soy una sombra, el yo auténtico. No te pareces a ti hace cinco minutos. Parte buena, no tenemos que oír más la voz aguda del oso dándonos consejos. Eso siempre es bueno. Yo os daré la verdad que buscáis, que decís que es tan buena para vosotros o lo que sea. La inescapable verdad de vuestra muerte aquí. ¿Estaba esa cosa tan terrorífica realmente dentro de nuestro teddy? Seres ignorantes, aceptad vuestro final con dignidad y gracia. O tal vez tengo a Jack Frost estupendo, carga mental. Vamos a disfrutar. Venga ya, Frost, a por él. Pregunta teórica. ¿Cómo te afecta el hielo? Porque siempre puedo cambiar a cuerpo a cuerpo si vemos que no. Ok, cuerpo a cuerpo. ¿Qué opinas de Agi? Aún puedo cambiar a Pyro Jack. Pyro Jack es una opción. ¿Qué opinas del cuerpo a cuerpo? Disfruta. Disfruta. Bien, cambiamos a Osu. Primero haré Pyro Jack por no perder el tiempo. Persona Pyro Jack por no perder la carga mental y cambiamos a Osu. No pasa nada, pero el hielo te lo comes. O sea, 275, disfrútalo. Plan cuerpo a cuerpo. Por revolución. Hombre, el hielo lo disfrutas, ¿no? Un momento ha silenciado a Kanji. Kanji no va a poder utilizar la persona. Mepatra cura silencio. Mepatra no cura silencio. Pues tampoco pasa nada. Hielo. Que quita bastante. Y ataque normalito. Buen trabajo. 61 o algo salgo. Carga mental. Nope. Nope. No. Malo. Carga mental malo. Ose, ven a mí. No voy. No. Carga mental es... No. Carga mental caca. No sé qué debilidad va a hacer. Guardia. 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 Carga mental un jefe. No, gracias. Má bufula. Me hubiera reventado a Chie. Muchísimo. A ver, ¿por dónde íbamos? Carga de fuerza. Yo también quiero ser popular. Y empecemos con la revolución. Rampaje. A ver. 48 o 46. No llega a 100 el total. Pero bueno, media. Por si las moscas. Se le tiene que pasar. Bien. Se le pasó. Vamos a obtener un kill rush. Tres veces, ¿eh? Ni una menos. Buen trabajo. Otra vez silencio. A la que cura también. Eso es malo. Pero a mí no. Y lo vas a disfrutar, Atom Smasher. Dos golpes. Ni uno menos. Caguen. Ni una vez. Sigamos con lo que estábamos. Esta sí que ha pegado tres. 150 casi. Ataque normalito. Otro ataque normalito. Au. Me ha copiado. Ataque normalito. Ataque normalito. Pues otro power charge. Carga de fuerza. Paliza al oso. Por ahora no está tampoco pasando, saliendo muy mal. Puede atacar cuerpo a cuerpo, pero aún así revolución otra vez. Que recuperamos el crítico. Ataque normalito. Ataque normalito. Ataque normalito. ¿Qué vas a hacer? Detener este inútil esfuerzo, digamos. Este inútil resistencia. Aunque resistáis todos, valdrá para nada. Ultra carga. Ultra carga. Ultra carga. Eso no suena bien. ¿Qué? Tengo un mal presentimiento sobre esto. No. No. De verdad. Analicémosle, por cierto. Qué bonito. No usar hielo. Eso ya lo sé. No he probado a utilizar... Ni rayo ni viento, pero no sé si le va a funcionar. O sea, dudo que funcione. Pero rayo y viento debería tenerlo ahí por si acaso, pensando... Por si acaso. El caso es que yo me voy a meter en mi caparazón. Y deberéis hacer lo mismo todos. Hombre, Yugiko ha recuperado la oportunidad de cubrirte. Y Kanji también. Sabía que iba a aguantar dos turnos. Hay que ser cabrón. Tenía que haber aprovechado el primer turno. Gasto dos turnos de carga. Cago en... Seguir cubriendo. Hemos perdido un turno precioso para hacerle algo. Bloqueado. Por cubrirnos. Estupendo. La próxima vez sé que tengo un turno gratis. Literalmente gratis. Espero no haber perdido la carga de fuerza. Atom Smasher. Puedes pegarle dos veces. No pasa nada tampoco. Alguna vez. Rampaje. Tres veces otra vez. Increíble. Mierda. Botón equivocado. Quería curarme. Oye, ¿qué opinas del rayo? No te cures vida. No te cures vida. Razonable. Razonable. Me baja la defensa. Uy, qué bien. Qué buena pinta tiene todo eso. Otro power charge. De perdidos al río. Sigamos haciendo rampaje. Aunque tenía que haber hecho revolución. Y ahora sí. Y si nos curamos. Como idea. Y sabes qué. Teníamos que ponernos un espejito. Ya verás qué risa le iba a hacer. Del rayo que hemos quedado. Qué opinas. Qué bien, ¿no? Pues Kill Rush. Ni un crítico. Ah, wow. Wow. Dos esquivadas. Con defensa baja. Nos ha hecho ola de calor. Que eso siempre es un golpe físico entretenido. Esto. Piro Jack. No sabemos qué opina del viento. Y honestamente me está carcomiendo la duda. Nada. No le afecta realmente nada. Era fácil de adivinar de todas formas. ¿Qué tal si hacemos Tarukaha? Hacia el protagonista. Porque eventualmente volveré a utilizar... Voy a volver a cuerpo a cuerpo. Es lo que más voy a quitar. Media para todos. Yo creo que vas a estar en modo curar. Asúmelo. Y tú sigue pegando. Hostia, eso es Guaraz. De caja. Me ha quitado el buffo de ataque. Por Dios. Y lo acabo de conseguir. Ha perdido un turno él. O sea que no me importa. O se vuelve. Carga de fuerza. Y... ¿Ya tengo la carga de fuerza? Qué vergüenza. Pues la usaré. Pensaba que la había gastado, pero se ve que no. Hombre, la has pegado dos veces. Qué ilusión. Y ahora sí. Revolución otra vez. Recuperemos el crítico. Lo malo es que él también lo gana. Y eso puede llegar a ser un problema. Curemosnos más. Pero esto está encaminado. Algo malo tendría que pasar para no liar la pardísima. En su culo. Y tiene que cargar otra mano. Eventualmente lo hará. Sigamos con el crítico. A ver si cuela alguna vez. Se le puede hacer crítico a este tío siquiera. Au, no toques. Sin tocar. Carga de fuerza. Esta va a ser la buena. Necesito que pegue dos veces, de verdad. Debemos recuperar nuestra defensa. Tarukaja. Esta... No, ya sé que... Kanji quita mucho, pero es que Ose quita más. No, me quites el buffo. No, me quites el buffo. Curemonos un poquito más. Vamos a asegurar. Ya nos tocará. No me quites el buffo, porfa. Carga mental. Qué compromiso. Luego, si eso... Es que si me matas de una, que es una posibilidad bastante real, pues tampoco me apetece. Porque creo que me acepta el hielo. ¿Por qué resiste? Ah, pues sí es hielo. Vale. Hemos retrasado un turno, pero no pasa nada. Puedo hacer el Atom Smasher ahora y conservo los dos buffos. Dos veces. Me cago en. Hubieran sido un 400. Delicioso. Ea. Cuando no se puede, no se puede. 150, no está mal. Dentro de lo que cabe, tenemos un media que el Magufula, cubriéndolo, nos ha quitado un huevo. Que carga mental, no te puedes fiar de ella. Pero no pasa nada, porque nuestros problemas se van a acabar en la siguiente mazmorra. Yo aviso ya. ¿Cómo podéis sacar un poder tan fuerte en una empresa tan inútil? Eh, Jack Frost, básicamente. Y bueno, Power Charge, que también mola. ¿Eso es malo? Eso es malo. Ultra Carga y estoy empanao. ¿Quién quiere levantarme? ¿Chie, Yukiko? ¿Kanji? ¡Que me levantéis! Vale, vamos a suponer que tenemos... Esto puede ser la gran liada del universo. Vamos a suponer que tenemos un turno todavía para atacar. 48, ahí no te has matado. ¡Gracias! Eso lo aprecio. Por si acaso, tenemos un media. Y esperemos que aún nos podamos cubrir. A por él. A por él, Kanji. Bien, dos veces. Está cargando, lo sabía. Afortunadamente, tenía mis sospechas. Sin perder turnos. Guardia. Mano del Mijil del infierno de Dios infinito. Me da lo mismo. Ya ves qué tontería. Eso tenía que quitarte algo de vida. Me siento mal por él. Y volvamos a hacer la de siempre. Carga de fuerza. Más fuerza y más fuerza. Y voy a dejar de tirar el crítico porque no ha funcionado nunca jamás. Así que... Tarukaja. Y solo porque se ha gilado. Ya queda menos. Solo dos semanas de combate más y se acaba. Buena, buena. Carga mental no, tío. Siempre dejándonos la mía en los labios. Yo no pienso aguantar un carga mental sin cubrirme que me revienta. Sobre todo a Yukiko. Porque parece que siempre está haciendo más bufula. Así que a lo mejor con cubrir a Yukiko me bastaría. Pero prefiero no cobrar. Dos veces. Dos veces. Dos ataques. Hombre, menos mal. 400. Bien. No hemos perdido. Tampoco hay mucho. Tenía que tirarme ataque también con Chie. Que al fin y al cabo dura tres turnos y le quitaría razonablemente más. Para la próxima. ¿Por qué no me curo? No lo sé. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Empieza a estar un poco... Mierda, me ha hecho silencio a la curandera. Y al que más ataque quita ahora mismo. Eso ha estado un poco feo. No te voy a mentir. Así que creo que voy a curarme solo por lo que pueda pasar. Me curaré a mí mismo. Y puede que me cabree. No, bien. Chie. Querías tirarte ataque, ¿no? Pues es un buen momento. Ataque normalito. Casi. Ataque normalito. Tengo algún objeto que quite el silencio. Creo que es un momento de averiguarlo. Y me baja la defensa. Va a hacer ola de calor. Y ola de calor me mata mucho. Pero me he recuperado. ¿Sabéis lo que molaría? Un escudo de... Físico. Y no tengo. Tengo un escudo de diamante. Pero no es lo que quiero. Bueno, como ahora mismo he recuperado mi vida. Mi posibilidad esta. Voy a hacer un power charge. Veamos a ver. Espero que no me muerda en el culo esto. Y Tarukaja al prota otra vez por si las moscas. No lo tengo. Ok, bien. No lo tenía. Y sigo en silencio. Esto es lo que me temía. Así que en guardia por lo que pueda ocurrir. Y de hecho en guardia que tienes poca vida. Sabía que venía la ola de calor. Wow, esquivado con los dos. Qué folla. Pues a cobrar. Tú lo has querido. 200. Y 200 dos veces. Venga. Uh, qué bien. 400 otra vez. Y tú también tienes más ataque. Así que rampaje. Venga. Que no pare la cosa. Y Yukiko tendría que recuperar su silencio. No has quitado mucho más. Pero bueno, algo es algo. Media y ya está. No, ya no podemos perder. Es difícil que podamos perder ya. Está hecho definitivamente. Y Kanji, tampoco tienes tampoco una cantidad de vida para celebrarlo. Pero bueno. Me vale. Uh, tres veces. De caja. Oh, me ha quitado los buffos. Qué lástima. Tampoco los iba a usar ya. Con una carga de estas y un power, estás muerto. Sabes que quieres tearle a Kataru Kaja al prota. O sea, es que quita una barbarie. Yo sé. Y media y hemos ganado. Eventualmente, después de una semana. Es lo malo que tienen estos jefes. Que tardas una semana en matarlos. Y tienes que tener una buena estrategia. O si no, te la lían. Uh, no me esperaba eso. Me has sorprendido. Me has quitado el buffo. Se da hijo puta. Ese buffo lo necesitaba por motivos. No te voy a mentir. Me lo estaba guardando para una ocasión especial. Hay que ser maricón. También un poquito. O sea, maricón no. Pero mala persona un rato. Eh, pues... Tarukaja, joder. Que aún cobras. Y curarnos tampoco estaría fuera del menú. Ah, media, venga. Kanji, si lo matas, pa' ti. No le queda mucha vida. Pega el tres veces. Buen trabajo. Me baja la defensa. Ola de calor viene sin duda. A ver si lo puedo matar yo antes que él a mí. Venga. Aciértale. Dos veces. Pues no ha colado. Ya es de perdidos al río. Alguien tiene que matarle. Tres veces. Uh, no ha hecho falta. Eventualmente. Uh. 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 Me gusta ese dinero. Buen trabajo, Teddy. Podrías volverte malo más a menudo. Pero con un poco menos de vida. Porfa. Pero dame dinero. O a lo mejor te atraco. Porque cuartos tienes. Más de los que esperaba. Sientes una gran carga de energía de la reciente batalla o lo que quieras. Puede ser que hayan dicho. ¿A quién le importa? Tengo dinero. Y. Oh. Autotarukaja. Y esto es lo que más me gusta. Esta parte. Esto es lo que más me gusta de este juego probablemente. Autotarukaja. Descripción. Tarukaja automático al principio de la batalla. No jodas. Ya. Pero ¿qué hace Tarukaja? Afortunadamente tengo aquí para ver que es ataque. Pero. Tarukaja automático. Ya. Pero ¿qué quiere decir Tarukaja? Es como si me estuvieras hablando en chino lo mismo. Pero. A ver. Autotarukaja. No te voy a mentir. Es bueno. Lo bueno es que Tarukaja es para quien quiera yo. Y autotarukaja no. Es solamente para Chie. Pero si quiero repartir Tarukaja supongo que ya me encargaré yo. Pero. No tengo nada realmente que no quiera ¿no? O sea. Tener Bufu y Mabufu ahora mismo es un poco porque sí. Pero eventualmente aprenderá Bufula. O sea que tendré que volver a tener. En cadena y sin cadena. Pero. Esto es un poco tontería. Eventualmente voy a tener que cambiar por Bufula alguna técnica. Pero bueno. Tampoco pasaba nada por quitar Tarukaja. Tenía que haber quitado Tarukaja honestamente. Pero ya lo quitaré. ¿Era eso parte tuya Teddy? ¿Tuyo? Lo que seas. Incluso Teddy tenía un lado oculto. Y es bastante más grande que él mismo. Pero bueno. No sé quién soy. Tu sombra ha dicho que sí. Puntos suspensivos. Guay. No puedes estar muy debilitada esa sombra. He pensado una cierta cantidad de veces que puede que no hubiera respuesta. Tu sombra no ha dicho eso. Pero estoy aquí. Vivo aquí. Tu sombra no ha dicho eso. Estoy seguro que lo encontrarás. La respuesta. No te preocupes por ello. No estás solo. ¿Y dónde está la opción tu sombra no ha dicho eso? ¿Sabes más de lo que dices según la sombra? ¿La sombra se acuerda y tú no? Honestamente, nunca nos quedará del todo claro. Estoy seguro que lo encontrarás. La respuesta. No te preocupes por ello. No estás solo. O eres un mentiroso cabrón. Digo... No estás solo. Estoy seguro que lo encontrarás. Lo mejor es que empieces a buscar por el sitio más raro. Sensei, lo encontrarás realmente. Consejo. Busca en la parte de atrás de los cojines. Que no falla. Ahí se cuelan todas las monedas siempre. O sea que... A lo mejor los recuerdos también. Sensei, lo encontraré realmente. Tío. Te ayudaremos a encontrarlo. O a descubrirlo. O a... Sí, lo que sea. Estoy segura de que... Que descubriremos algo sobre ti mientras investigamos este mundo. O a lo mejor ya lo sabes. Dios. Soy un oso con suerte. Y Yorikeo. De oso. ¿Puedes? Es eso. Una persona. Oso. Di las palabras mágicas. O el oso no ha dicho las palabras mágicas. Bueno, da igual. El coraje del corazón para soportar a los amigos de uno se ha hecho manifiesto. O algo así. Dios sabe que será eso. Es una especie de mezcla de un oso con una caja fuerte con un misil. Teddy se ha enfrentado a su otro yo. O todos nosotros después de una semana de combate, por Dios. Parecía un partido de tenis. De estos infinitos que no acaban nunca. Ha obtenido la fachada para enfrentarse a las dificultades de la vida. La persona... La persona. Kintoki Douji. Kintoki Douji. Estupendo. ¿Es esto mi persona? ¿O eso una pelota de playa? Puedo sentir un poder muy fuerte dentro suyo. Es increíble, Teddy. Riz se parece que está sufriendo, pero lo de Teddy es otro nivel. De todas formas, o sea... ¿Cómo te puedes quedar de pie? ¡Wow! ¿Estás bien? Oh, sí. Tu persona acaba de despertar también. Lo siento tanto. Tienes que estar cansada. Ah, sí. Démonos prisa. Vámonos pa' afuera. Apresurémonos para irnos afuera. ¿Te sientes bien, Riz se-chan? Estamos casi fuera. Estoy bien. Estoy más preocupada por Teddy. No te preocupes por él. Es básicamente un peluche. Aparte, es la mascota del juego. No puede morir. ¿Estás bien ahí? Tengo que volver por ahora. Estarás bien ahí. Vamos a irnos fuera por ahora. Quiero estar solo una temporada. ¿Hasta la siguiente mazmorra te parece bien? ¡Hey! Mi bella piel, o sea, mi bello pelaje está todo... ...eh... 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 ...duro, digamos. Está como rígido... ...áspero... ...etcétera. ...y mi nariz no ha estado funcionando muy bien tampoco últimamente. Así que mientras espero a que me crezca el pelaje otra vez... ...voy a entrenar duro. Eso antes no lo podías hacer, no me mientas. Son las ventajas... Antes abdominales no hacías. No nos vamos a engañar. O sea, músculos ahí... ...o sea, era redondo, literal. Nadie puede tener a Mua. ¡Aquí viene! ¡Ah! Una, dos. ¿Qué? ¿Mosca le ha picado? Hombre, Jack Frost es la mascota de Shin Megami Tensei... ...pero como se llame, Teddy es la mascota de este juego. O sea, es literalmente un peluche hecho para poner ahí en plan mascota. Pero descarado. ¡No! ¡Me habléis, por favor! ¡Un set más! ¡Otro más! ¿Set de cuánto? ¿De dos? Ok. ¡Dejar al tío estar! ¡Ay! Llega un momento en el que un hombre tiene que... ...ponerse de pie. En sus... ...sobre sus dos pies, vamos. No estoy segura que este sea uno de esos momentos. Bueno, Chie y yo llevaremos la investigación de la casa. Ah, bueno, Chie y yo llevaremos a Rise-chan a casa. Sí, necesitará mucho descanso, como dos semanas o por ahí, es ridículo. Podremos hablar después de que gane su fuerza. Y si... Sin embargo, si vienes el último día posible, en un día se recupera la gente. Es la forma que tiene el argumento de que los personajes vuelvan cuando tenían que volver. Y no cuando tú quieras. Bueno, eh, buena suerte, Teddy. Bueno, buena suerte, Teddy. Just kick back and wait for my wonderful comeback. Peace out. Simplemente volver y esperar a mi gloriosa... ...a mi glorioso regreso. Eh, ir con Dios. Te veré luego. Buena suerte. Has probado hacer así como en el dedo... ...y soplar como en los dibujos animados. A lo mejor te hinchas otra vez. A lo mejor funciona. Eh... Nos vemos luego o más... Sí, nos vemos luego o buena suerte. Buena suerte. Pero no nos podemos ir sin una cosa más. Ya he dicho antes esto, pero... ¿Puedo sentir algo especial sobre ti, Sensei? Tiene que haber algo que solamente yo pueda hacer. Eso es lo que siento cuando estoy con Sensei. Por eso me voy a volver más fuerte, para encontrar... ...esa cosa especial. Rar... Rar... Así que... Eso no... Te has... Un... Te ha dado un tirón. Ted está mirando con fuego en los ojos. Supongo. O eso le dan... Están dando espasmos. Nivel 2. Solamente a nivel 2. Hemos empezado recientemente, ¿no, Teddy? Pero bueno, ya avanzaremos. Esto es por historia. Al fin y al cabo. Enlace social de Teddy ha llegado a nivel 2. Tu poder para hacer personas de la arcana de la estrella ha mejorado. Y... Que te vea un médico. ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Ah! Eh... Deberías dejarle, sí. Es la mejor idea que hemos tenido en todo el día. En cualquier caso, has sido capaz de rescatar a... ...a... ...Rise a salvo. Ahora deberías esperar a que se recupere. El misterio... ...se profundiza. Y... Aparentemente, Teddy tiene alguna respuesta y no nos la dice porque es un... ...desgraciado. ¿Será ella capaz de... ...de... ...será capaz de ofrecer un nuevo punto de vista en este caso? O sea... ...probablemente... ...no me cabe duda. Toda la gente que hemos rescatado ha sido súper útil. Buen programa. ¡Ha vuelto! ¡Oh, ahí! ¡Cuidado ahora, Dojima-san! ¡Wow, ahí! Eh... ¡Tenga cuidado ahora, Dojima-san! ¡Au! ¡Buen padre! ¡Dammit! ¿Quién ha construido un paso aquí? ¡Maita sea! ¿Quién ha puesto un escalón aquí? ¡Eso habrán sido los carpinteros, señor! ¡Venga! ¡Eso habrán sido los carpinteros, señor! ¡Venga, no! ¡No! ¡No! ¡Alivie su! Eh... ¡Su rabia contra la casa, señor! ¡Eso no resolverá nada! ¡Un duro día de trabajo! ¡Como podéis ver! ¡Uh-huh! ¡Estoy en casa! ¡Nanako! ¡He vuelto! ¡Bienvenido de vuelta! Eh... ¡Bienvenido de vuelta! ¡Oh, hola, Nanako-chan! ¡Pero desculpe, pero... ¿Puedes ir a comprar su futón preparado? ¡Ah! ¡Hola, Nanako-chan! ¡Lo siento! ¡Pero podrías preparar su futón! ¡Sí, corre! ¡¿Qué?! ¡Al tajo! ¡Puf! ¡Pero que hubiera demasiado demasiado para beber! ¡Ja! ¡Creo que ha bebido un poco de masa! ¡¿Cómo? ¡¿Cómo se supone? Sino que voy a Enfrentarme a toda esta mierda No me he visto Crio hablando De habla ¿Cómo coño traduciría Fancy talking de Con su lenguaje Correcto O adornado Con muchas florituras He estado en esta línea de trabajo Desde que estabas aprendiendo Tus Las Las tablas De horario Honestamente no sé que es exactamente eso La policía del precinto ha enviado Un Apoyo para la investigación especial Porque sabes No hemos realmente hecho ningún progreso Con los asesinatos en serie Desde que empezaron en abril Que hay del asesino que hemos detenido Las tablas de multiplicar No, pero las horas Tal vez Lo dirán en inglés de forma distinta Que hay del asesino que definitivamente hemos detenido Y definitivamente es el asesino Definitivamente Así que este apoyo especial Es Se supone que es un detective Muy famoso De una agencia privada Muy conocida Pero tenéis que haber visto Mi cara cuando Lo conocí Sin embargo Es solamente un crío De tu edad He oído que es Muy espabilado Sin embargo Si Me pregunto Quien será Solo es Un niñato Como cualquier otro No hay nada Que pueda hacer Para ayudar Va Simplemente sigue Hablando Y hablando De deducciones Y deducciones As o no As El precinto Nos tendría que tener más cuidado Dándonos Críos Para Para cuidar Bastardos Condescendientes El crío Dije que Siempre que Pueda ser De apoyo Para resolver Un caso Difícil No necesita Una recompensa Bueno Puedes imaginarte El encanto Que le cogieron Los superiores Después de decir eso No podemos Exactamente Rechazar Darle Adachi Lo siento Yo Y mi Gran bocaza No hace más Que Mover La La boca Como si esto fuera Alguna especie De broma Es tu culpa Para empezar Por Por Saltarte Por Anticiparte Y detener A ese Mirón Y tú Y tú Y tú También tienes Puedes compartir Parte de la culpa Siempre Estando alrededor De las escenas Del crimen Cuando algo pasa Te han echado La bronca Dojima Te ha echado La bronca Su futón Está listo Está bien Dojima Arriba Y a por ellos Nanako Chan Ha preparado Tu futón Excelente Excelente Bien Nanako Quiero que cojas Estos recuerdos Y los guardes En lo más profundo De tu mente Para que cuando seas mayor Puedas desarrollar Un trauma Guay ¿Ok? Da muchísima personalidad Todo esto Si que apestas A que aquí Eh Si ¿Quieres guardar Tu progreso? Pues Fíjate que si Porque eso Ha de terminar Definitivísimamente Rizsela Hemos salvado Y Dojima Se ha emborrachado O sea que Dos victorias En una Supongo Estupendo Pues Lo dejamos Aquí Y Mañana más Con más Menos mazmorras Y más Ir al váter Comprar en Tanaka Todas las cosas interesantes Ir a las mazmorras Solamente una vez Y no volver nunca más Así que Estupendo Pues nada Otro misterio resuelto Gracias al poder del alcoholismo Nada más Nos vemos mañana Hasta luego Adiós